Hola amigos de BioAzul, en nombre de todo el equipo de Quimitec nos gustaría felicitaros por vuestros 20 años de éxito y de logros. Estamos muy orgullosos de poder haber acompañado a parte de estos años, en particular con algunos proyectos que tenemos mucho cariño. El proyecto Bluster, en primer lugar, porque ha sido nuestra primera participación en un proyecto europeo y gracias a vuestro apoyo que lo hemos logrado. Y más recientemente el proyecto Water to Return, que hemos concluido con éxito gracias a vuestro liderazgo. Así que felicitaros por estos 20 años, pero hoy en esta ocasión nos queremos sobre todo agradecer por la relación personal que hemos construido con todo el equipo de BioAzul. Es un placer trabajar con vosotros, en particular con Toñi y con Pilar, con quien hemos creado ya una relación de amistad y que queremos seguir construyendo a lo largo de los próximos años. Así que nada, más que nada en esta ocasión agradecer todo vuestro apoyo y dedicación y deciros que estamos muy orgullosos y con ganas de seguir trabajando juntos y más proyectos innovadores con vosotros. Muchas felicidades.